Al otro lado del puente de la piedad michoacá Vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro, que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar De pronto se oyó un oído, cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Ahí quedaron dos cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' ser un altar Y las llevó hasta la tumba Del panteón municipal Allí estaba echado el perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián